Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Qué gusto nuevamente de poder, bueno, pues estar contigo, platicar, llegar a tu casa, llegar a tu hogar, llegar a tu aplicación y hoy te voy a decir una cosa y es que te garantizo que vas a tener muchísimo más dinero en tu cartera solo si tienes la disposición de escuchar y sobre todo de aprender más sobre los vinos y licores. Una cosa que tienes que entender es que todas las marcas mienten, siempre te van a decir que son los mejores, siempre te van a decir que es el mejor vino, siempre te van a decir que es la mejor calidad y eso, eso tienes tú que ir con alguien que te pueda, sin que digamos pues tenga ninguna relación con esa marca que te pueda decir si es verdad o no. ¿Cómo lo vas a hacer? Únicamente acudiendo con especialistas, no tienes de otra, esa es la realidad, pero ¿cuál es el problema? Que vayas con verdaderos especialistas, no los que se dicen ser especialistas y que no lo son, o tiendas que solamente porque disfrazan a gente ahí de sommelier resulta que son sommeliers, eso es falso, ellos también te van a mentir, ¿por qué? Porque ellos también, en primer lugar, no saben, en segundo lugar, manejan una imagen y en tercer lugar, seguramente también van a querer venderte los productos que ellos manejan. Tienes que buscar tiendas como Solera, vinos y licores que no tienen compromiso con nadie y que te van a hablar con la verdad. 40 años, 40 años al servicio de nuestros clientes, no son hora de la casualidad, créeme, muy pocos negocios llegan a los 40 años con éxito y la realidad es que esto ha sido evidentemente primero, gracias a Dios, por suerte, pero además de todo, por honestidad. Entonces, por favor, todos estos videos que nosotros hacemos con tanto cariño van enfocados a que tú tengas un beneficio real y esto se convierta evidentemente en dinero en tu cartera, pero tienes que tener esa disposición, estar abierto a decir, oye, quiero aprender, quiero darme cuenta, quiero saber qué es lo que está pasando y en ese momento, por supuesto, que tú vas a notar que tu cartera se va a empezar a llenar de billetes. Entonces, recuerda muy bien esto, todas las marcas mienten, todas, no hay una que no, todas van a decir que tienen el mejor producto, que tienen el mejor vino, que tienen no sé qué, la publicidad, el mejor servicio, eso es mentira. Entonces, lo que tienes que hacer es ir, ir con especialistas honestos que te digan verdaderamente cuáles son los mejores productos que hay en el mercado y como ya lo he repetido mil veces, con la mejor relación calidad-precio. Así que ya lo sabes, te espero en Solera Vinos y Licores. Estamos encantados, encantados de que vengas a nuestras tiendas y que puedas verdaderamente charlar con nosotros y poder externar todas tus dudas y que podamos, por supuesto, ayudarte a hacer las compras más inteligentes. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!